Aunque sea tu primo hermano, ay aunque sea tu primo hermano, pero orale Con la punta del palo, ay dale, con el medio palo, ay dale, duro, con el palo entero Ay dale, con la punta del palo, ay dale, con el medio palo, ay dale, duro, con el palo entero Y aunque sea tu primo hermana, y aunque sea tu primo hermana, pero orale Con la punta del palo, ay dale, con el medio palo, ay dale, duro Con el palo entero, ay dale, con la punta del palo, ay dale, duro, con el medio palo, ay dale Con el palo entero, ay dale, duro, con la punta del palo, ay dale, con el palo entero Con el palo entero, ay dale, duro, con el medio palo, ay dale, duro, con la punta del palo, ay dale, duro, con el palo entero Con el palo entero, ay dale, duro, con la punta del palo, ay dale, duro, con la punta del palo, ay dale, duro, con el palo entero Con la punta del palo, ay dale, duro, 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 con la punta del palo, ay dale, Gracias.